Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Hoy presentamos a Narciso Ibañez Menta y Carlos Larrañaga en Los Bulbos, guión original de Luis Peñaciel Buenas noches, adelante por favor, nos está esperando Narciso Ibañez Herrador Hace, y parece mentira, hace casi diez años, a través de Televisión Española ofrecimos una historia, una historia dividida en tres partes que se emitió a lo largo de tres semanas Esta historia fue pionera de los temas de terror y ciencia ficción No formó parte de Historias para no dormir, porque Historias para no dormir aún no había nacido Integró una serie titulada Mañana puede ser verdad Y esta narración fue sin duda alguna la que llamó la atención del público telespectador sobre un realizador llamado Ibañez Herrador y sobre este tipo de temas Fue el éxito de esta historia lo que me decidió a seguir por la senda del suspense, el misterio, la ciencia ficción para ofrecer al público aquello que más le había gustado Esa historia a la que me estoy refiriendo se llamó Los Bulbos Y aún hay muchos que la recuerdan Tantos que he recibido aquí en Radio Nacional de España casi mil o más de mil cartas pidiendo que a través de Historias para Imaginar ofrezcamos aquellos Bulbos Pues bien Atravesando un largo puente en el tiempo, puente de casi diez años Aquí tienen ustedes y esta vez para que los imaginen Más que para que los vean Los Bulbos Un asmático tren de pasajeros y carga se detuvo en la pequeña estación ferroviaria de un pueblo italiano llamado Montepulciano Nord La estación es más bien napeadero ya que el pueblo está lejos en la cima de una colita Junto a los vagones, viejas de negro varios niños descalzos que juegan un borriquillo Van bajando los viajeros Un hombre gordo, de blusón negro y faja una madre que carga con críos llorosos puntos de ropa, una jaula de gallinas y que es recibida por una pareja de ancianas mediante besos, abrazos y llantos de felicidad dos monjas y por último Jan Frala Jan Franco es un hombre de unos cincuenta y tantos años viste con el mal gusto y el barroquismo clásico de los charlatanes de feria anillos, chalecos deslumbrantes un sombrero absurdo y viste así porque es precisamente un vendedor ambulante tras él baja Lina, una niña de unos quince años dulce y bonita Lina viste como una Jan Franco le ayuda a bajar dos inmensas maletas y dirigiéndose hacia el achacoso jefe de estación le dice buenos días caballero tendría usted la gentileza de informarme de a quién debo recurrir para que del furgón de equipajes hagan descender dos baúles que en el transporto ¿cómo? que si por favor puede decirme ¿qué debo hacer para que bajen dos baúles? ah, se ha traído dos baúles ajá, así es ya, 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 ya de los grandes exe, de un regular tamaño don Basilio, mire llegó Rosina Rosina ¿cómo estás, hija mía? señor ¿y tu suegra? bien, gracias don Basilio oye, ¿y qué cuentan en Montelupia? aún no se ha muerto el alcalde es una pena en el infierno le esperan con los brazos abiertos ¿y su reuma? así, 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 así ¿qué quieres, Rosina? tengo que estarme aquí a pie firme al lado del cañón señor si no, ¿quién iba a recibir nuestros dos trenes semanales? si, perdón, señor le ruego me disculpe, señora yo tengo dos baúles en el furgón de equipajes y necesitaría... sí, 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 ya, 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 ya va, hombre ya, ya va, no, hay cuidado pero ¿cómo que no hay cuidado? bueno, Rosina, de veras que te encuentras bien, hija bueno, gorda, colorada parece mentira ayer, ayer mismo eras una lombriz flaca ay, pequeña que venía siempre a jugar entre las vías si usted me permite, señor dése cuenta que es probable que el tren arranque y mis dos baúles sí, sí, que no hay cuidado no se preocupe pero, ¿cómo que...? oye, Rosina, oye, oye y Antonia, la mujer del taberero no te dijo nada para mí perdóname, señor el tren va a marchar sin mis dos baúles ay, que no hay cuidado no se preocupe pero, ¿cómo que no me preocupe? claro que no, hombre claro que no ay, Vicenzo, el maquinista no arranca hasta que yo no se lo diga ah Vicenzo, el joven maquinista sentado en uno de los peldaños que dan acceso a la locomotora charlaba con una muchacha eh, Vicenzo Vicenzo, ¿cómo vas? bien, Tomasilio ve, tiene la novia aquí en Montelzupiano Minore pasa solo una vez a la semana como comprenderá hay que ayudar al muchacho bien, dos baúles, ha dicho dos baúles Tomasino Tomasino no era un niño sino un gordo, inmenso y gigantesco que dormitaba al sol Tomasino Tomasino, ante la insistencia del jefe de estación abrió un ojo hay que bajar dos baúles del furgón has oído, Tomasino Tomasino asintió y en lugar de ponerse en pie cerró el ojo y volvió a dormirse eh, ve, ya está arreglado eso es bueno, uno de estos meses voy a colgar la gorra y me marcho a Montelupio no saben las ganas que tengo de ir porque es que allí precisamente dejando por imposible el jefe de estación se alejó del grupo acercándose a Lina a Lina a los pueblos pocos insondables de molicie e incultura ve por favor despierta a ese inmenso ser y convéncele de que baje nuestros baúles sí señor ah Lina fue hacia el gordo gigantesco que dormitaba a la sombra y Gianfranco hacia un niño que contemplaba la escena montado en un borrequillo buenos días muchacho buenos días ¿qué medios de transporte hay hasta Montepulciano Menore? la carretera siga por allí todo seguido y llegará al pueblo ah pero yo tengo dos baletas grandes y dos baúles ¿no hay nada que lleve de la estación al pueblo? por doscientas líneas podría alquilarle el camión a don Pascal vamos muy bien ¿y dónde? podría alquilarlo el camión pero hace más de un año que lo tienen arreglo no han puesto nada que lo sustituya un autobús un taxi ¿no hay nada que reemplace al camión? sí ah ¿el qué? Coqueta entre ella y yo por veinte líneas le llevamos al pueblo es lenta pero segura ah Lina, Gianfranco, el niño y Coqueta que así se llamaba la burra se dirigieron hacia el pueblo sobre el lomo iban Lina y las maletas y a cada lado del animal el niño y Gianfranco ¿hay algún hotel o alguna posada en el pueblo? sí la fonda La Estrella sirven comidas y alquilan habitaciones además seguramente será el punto de reunión de la élite de Montepulciano Minore ¿no es así? ¿cómo dice? digo que en esta fonda se reunirá la gente más destacada del pueblo ah sí sí señor allí siempre se juntan a jugar al dominó el médico el señor cura el farmacéutico y el comisario sí lo clásico magnífico vayamos pues a esa fonda a anunciar que a Montepulciano Minore acaba de llegar Gianfranco Filandieri de Monfanti y su pastuosa mercadería la fonda La Estrella no era ni mejor ni peor que cualquier fonda de pueblo por las tardes en el comedor se reunían a jugar al dominó el cura del pueblo el farmacéutico y Bruno Sant'Angelo un médico joven y apuesto también con ellos estaba el comisario Luigi Recordetti en un rincón dos labradores bebían vino y dos parejas de turistas ocupaban otra de las mesas en la partida de dominó entre el farmacéutico y el cura la tensión ha llegado al máximo el farmacéutico hombre delgado y verdoso después de pensarlo mucho cogió una ficha y en un tono mezcla de insulto y grito de batalla le dijo al cura el dos seis me doblo el dos cuatro me doblo el cinco dos me doblo ya está bien de gimnasia don Vicenzo que no está en edad para eso que no estoy ¿en qué? en edad mire don Federico estoy hasta la coronilla de que cada vez que pierde usted al dominó haga bromas sarcásticas sobre mis facultades físicas don Vicenzo no se acalore y recuerde su corazón recuerdo mis narices yo soy mucho más joven que usted o por lo menos me siento más joven que usted y más alegre alegre pues no veo el motivo a no ser que sea por su profesión que lo obliga a darle al vino mire un boticario abinagrado y hepático no me haga olvidar que llevo sotana y pero no Bruno el médico intervino en la conversación para que volviese la paz a la mesa diciendo vaya paz vaya paz basta de peleas don Vicenzo don Federico por favor si no soy yo pero si yo no soy usted bien sabe que el que comienza siempre es este boticario de mala muerte ¿cómo ha dicho? ¿cómo ha dicho? no ha dicho nada pero usted juega don Vicenzo usted juega Lucía otro café por favor a ver a ver no no esta no esta tampoco esta sí me doble en el momento en que el farmacéutico se llevaba las manos a la cabeza en un gesto de desesperación se abrió la puerta de la fonda apareciendo Gianfranco salud señores buenas y felices tardes desea la crema de Montepulciano minore un servidor de ustedes Gianfranco Filangieri de Bonfanti que hoy tiene el honor de pisar por desprimir esta hermosa villa ¿y este quién es? ¿cómo que? ¿que quién soy? pregunta el señor cura máxima guía espiritual de estos contornos ya me he presentado mi nombre Gianfranco Filangieri de Bonfanti un amigo de todos ustedes mi profesión llevar un poco de felicidad a los rincones más apartados de nuestra península un poco de felicidad por la cocina han ido apareciendo varias muchachas de servicio atraídas por la voz de Gianfranco desde luego ¿cómo puede lograrse la felicidad? muy simplemente haciendo que se realice una ilusión y ¿cómo puede lograrse un poco de felicidad? haciendo realidad pequeñas ilusiones Gianfranco sin dejar de hablar sin dejar de sonreír dejó la mesa de Bruno y fue dirigiéndose a todos los presentes a las muchachas de servicio al tabernero a los turistas a los labradores ¿no le ilusionaría regalarle a su esposa un pañuelo de seda roja para que lo lleve los domingos a la iglesia? pues aquí lo tiene por solo 300 liras soy soltero señor bueno no importa cómprelo para usted anúdeselo al cuello y hágase comunista ya es un bonero un charlatán de los tantos que vienen al pueblo ¿un charlatán? ¿un comerciante? me ofende el señor comisario yo no comercio yo regalo regalo ilusiones como acabo de decirles Lina abre una maleta mientras Lina abría una de las grandes maletas que guardaban la mercancía Gianfranco cogió la caja de fichas de dominó está vacía ¿seguro? claro si están las fichas sobre la mesa está vacía está vacía han oído ¿verdad? han oído todas las palabras de nuestro venerado sacerdote dijo que está vacía pues bien se equivoca la caja está llena llena de regalos que haría las damas presentes en calidad de humilde tarjeta de presentación nada por aquí nada por allá un regalo y otro y otro y otro y otro Gianfranco iba sacando pañuelos multicolores pañuelos y pañuelos y más pañuelos que iba entregando a los que le observaban pañuelos pañuelos para poner a marco una cara bonita pañuelos para cubrir el rostro después de un primer beso pañuelos grises que vivían en luto pañuelos rojos para las apasionadas pañuelos celestes para las más jóvenes pañuelos 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 para todas pañuelos verdes azules amarillos pañuelos grandes y chicos para que siempre recuerden a Gianfranco Firañeri de Bonfanti que ha viajado leguas y leguas para traerles a ustedes la felicidad Rina alcánzame esa maravilla por favor ¿se imagina usted a su esposo haciendo este camisón hecho en pura seda natural de nilón igual a los que usan las estrellas de cine no lo piense más con esto hará que su mujer sea feliz y a usted le parecerá que todas las noches se acuesta con Gina a lo brillo un regalo un regalo por solo ocho mil liras y para que no pase ni un día ni una hora ni un minuto sin que recuerden a su amigo Gianfranco Firañeri de Bonfanti relojes Gianfranco ante el asombro de todos se subió a las mangas de su chaqueta dejando ver ambos brazos llenos de relojes relojes finísimos exactos maravillosos para los que necesitan tomar con precisión el pulso de un enfermo para los que necesitan saber la hora del cierro de sus negocios para no llegar tarde a una cita de amor relojes relojes suizos suiza la patria de los relojes cuna de la exactitud para los turistas que llevan siempre su tiempo contado un magnífico y auténtico reloj suizo obsérvenlo obsérvenlo ustedes ustedes son turistas ¿verdad? sí suizos de Gineta ah ah suizos 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 los lagos los lagos en esquía suizos entonces para ustedes el del mejor souvenir de Italia calcetines calcetines con los colores de nuestra enseña nacional miren que belleza verdes como los campos de Toscana blancos como la espuma del tirreno rojos como el fuego del Vesuvio sus pies que le ayudaron a recorrer nuestra península merecen este obsequio piense que cada vez que se levanten los pantalones recordarán a Italia señores nuestro emblema en Nilón a sólo 50 liras el paro un regalo un verdadero regalo un regalo más de Gianfranco Filagnieri de Bonfanti todos tienen regalos los señores pañuelos los hombres mi amistad y usted usted es el dueño de la fonda ¿no es cierto? sí señor bueno usted querido amigo le entrego mi cansancio será tan amable de proporcionarnos dos habitaciones para mi ayudante y para mí enseguida señor muy bien señoras caballeros la fatiga del viaje me obliga a despedirme pero antes le recuerdo que durante una semana mis mercaderías y yo estaremos al servicio de ustedes en la plaza de la villa señoras señores amigos los guardo en mi corazón hasta pronto no 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 es por ahí señor que pasa ese es el retrete perdón por aquí señoras señores amigos los guardo en mi corazón siguiendo al posadero Gianfranco se retiró hacia su habitación Lina quedó recogiendo las cosas en la maleta y cobrándoles a los que aceptaron las ofertas que tipos curiosos estos buhoneros ¿cómo hablan? casi tanto como usted ¿cómo ha dicho? no no nada usted juega Bruno dejó la mesa y se acercó a ayudar a Lina a guardar frascos y pañuelos en la maleta permítame ayudarle señorita me llamo Bruno Sant'Angelo soy médico aquí en el pueblo no por favor no se moleste no es ninguna molestia ayude usted al buhonero bueno a Gianfranco etc sí doctor arreglo la mercadería y me encargo de cobrar ¿cómo se llama usted? Lina Toñasi ¿está ¿está casada con Gianfranco? no no doctor no es es su novia entonces no tampoco le ayudo solamente el señor Gianfranco ha sido muy bueno conmigo en casa en mi pueblo somos doce hermanos hace dos meses el señor Gianfranco me empleó y con lo que me paga puedo ayudar a mis padres parece un hombre simpático ya lo creo doctor y muy bueno ya verá usted si es que viene a visitarnos al mercado le encantan los niños sabe hacer juegos de magia y los chicos entusiasman viéndole para lograr una mayor venta siempre se lleva a todos los niños a pasear por el campo y allí les hace trucos y les cuenta historias ¿cómo? para lograr una mejor venta se llevan los chicos a pasear por el campo sí claro así las madres no tienen que preocuparse por sus hijos y pueden dedicarse a revisar todas las mercaderías ah ya claro sí un buen truco ¿irá mañana al mercado? sí aunque solo sea por volver a verla hasta mañana doctor hasta mañana Lina a la mañana siguiente en la plaza mayor del pueblo Gianfranco había montado su tenderete y allí rodeado de mujeres ofrecía lo mejor queridas señoras y señoritas lo mejor de la industria nacional y extranjera peinetas del más fino caray esencias orientales que embriagan más que el vino añejo pendientes collares de perlas los más vistosos y modernos adornos los últimos gritos de París aquí está todo lo que la mujer moderna puede soñar todo esto lo ha traído para ustedes Gianfranco Filangieri de Bonfanti que los deje en manos de su ayudante la señorita Lina ya que un servidor de ustedes pasa a ocuparse del más preciado de los tesoros de cada una de las mamás presentes sus niños para ellos he traído juguetes golosinas cuentos usted señora he dejado que su hijo venga conmigo y usted también y usted también y para que las señoras puedan dedicarse con tranquilidad a admirar lo que por pocas liras está a su alcance me llevaré a los niños a dar un paseo nada como un poco de ejercicio mezclado con un poco de risa y otro poco de asombro vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada por aquí nada por allá y ante el asombro de los niños de la oreja de uno de los pequeños sacó un caramelo multicolor largo muy largo un caramelo digno de un príncipe yo quiero a ver tú pequeña a ver que tienes en las trenzas o un collar un collar para alguien que está a punto de convertirse en toda una señorita y tú tú porque tienes la nariz tan chica parece un botón si la aprietan a ver a ver a ver que pasa que pasa uy mire 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 sale un huevo un huevo y a ver a ver a ver que hay que hay dentro del huevo que hay un pajarito hacia donde voló pues vamos todos a seguir así dejamos a las mamás que compren con toda tranquilidad señoras en media hora estaremos de vuelta vamos vamos niños vamos Gianfranco recordando al flautista de Hamelin se alejó hacia la colina seguido por un enjambre de niño en el reloj de la iglesia una campanada advirtió que eran las nueve y media nueve horas más tarde a las seis y media en la comisaría del pueblo Luigi el comisario estaba tratando de tranquilizar a doña Cora que lloraba presa de un ataque histérico ay ay ayúdenme ayúdenme por favor ayúdenme por lo que más quiera bueno no se preocupe se habrá entretenido jugando en el bosque que han dolido sus moras no le digo que no Tonino nunca llega a casa más tarde de las once y media comemos a las doce y nunca faltó ay busca en el bosque en el campo por todas partes nadie nadie le ha visto hay algo tiene que haberle pasado estoy segura segura tranquilízese los chicos son unos demonios dice que fue con otros críos siguiendo al buhonero ese que vino al pueblo sí fueron a la colina grande pero volvieron a la media hora todos todos han vuelto menos mi Tonino ay mi Tonino algo tiene que haberle pasado algo muy malo don Luigi algo muy malo bueno cálmese cálmese que yo haré que mis hombres lo busquen por todas partes Régolo acompaña a doña Cora hasta su casa sí señor Régolo el carabinero hizo que la mujer dejase la habitación tú Brunaldi haz que busquen por las orillas del río es muy raro que un niño desaparezca así como así el pueblo es muy pequeño sí el río hace dos años ya se ahogó otro chico el hijo del herrero ¿recuerdas? si encontráis el cuerpo hacedmelo saber a mí antes que a nadie la madre es viuda y Tonino su único hijo habrá que prepararla para darle la noticia anda ve sí señor Gianfranco aprovechando el frescor de la tarde estaba de nuevo en su puesto de la plaza adelante señoras adelante acérquense revisen todo esto lo ha traído Gianfranco Filagnieri de Bonfanti con el solo propósito de proporcionarles a cada una de las señoras presentes un poco de felicidad en la humilde casa de doña Cora varias amigas estaban tratando de consolar a la madre desesperada no ay no yo sé que no me lo dice el corazón ya aparecerá doña Cora ya aparecerá Santa Margarita hace milagros confía en ella mi vida ofrecería cambio de la de mi hijo mi vida si mi vida era él nunca hubo otro niño más bueno más cariñoso ay desde que murió mi Antonio que en gloria esté él supo consolarme hacer que no me sintiera sola con su bondad con su ternura con su sinvergüenza asesino el tono de doña Cora había cambiado porque en el quicio de la puerta se recortaba la silueta de un niño ¿dónde has estado? vamos contesta seis horas buscándote por todo el pueblo va sinvergüenza a tu padre no hay duda a tu padre ha salido vas a acordar de esta yo lo creo que te vas a acordar esa noche como todas las noches el comedor de la fonda era visitado por sus clientes habituales en una de las mesas podía verse al comisario al cura y al farmacéutico y yo tuve a mis hombres buscando por el río durante tres horas resultado los cuatro carabineros del pueblo en cama con catarro y el maldito niño tan feliz y contento hombre oyéndolo hablar parece que preferiría que el chico se hubiese ahogado pues como vuelva a suceder yo le aseguro que lo ahogo en otra de las mesas estaban Bruno el médico del pueblo y Lina la muchacha que ayudaba a Gianfranco ¿está cansada? no, no mucho sin embargo estuvo trabajando todo el día sí, pero ya estoy acostumbrada Lina ¿sí? ya sé que usted me joderá mal hace poco más de un día que la conozco y puede resultarle ridículo si yo sí, doctor eso no, nada vaya vaya a descansar mañana le aguarda otro día de trabajo y al día siguiente Gianfranco en la plaza mayor dirigiéndose a sus clientas decía otro día otro día de regalos otro día de felicidad aprovechen señoras aprovechen mientras mis amiguitos y yo damos un paseo matinal a ver, a ver, a ver el que encontramos dentro de la gorra de este amiguito un globo un globo globos globos de todos los colores globos inmensos ¿quién quiere un globo? y otra vez Gianfranco seguido de los niños se alejó hacia las afueras del pueblo mientras Lina atendía a la tienda horas más tarde en la comisaría doña Magdalena madre de otro de los niños le decía a Luigi el comisario sí, don Luigi ya sé que Tonino el hijo de doña Cora apareció pero mi hijo es diferente es mucho más serio más educado incapaz de hacer una travesura además perdone doña Magdalena su hijo fue a la escuela esta mañana no, no, no ahora no hay clases durante dos semanas tienen vacaciones de invierno esta mañana fue con un montón de chicos a ver los trucos que hace ese buhonero que levante ayer todos volvieron menos Andrés comprende don Luigi no es que yo me alarme sin necesidad pero es que doña Magdalena ¿qué? su hijo el comisario le señaló a doña Magdalena a la puerta allí había un niño y una mujer Andresito iba hacia su casa doña Magdalena pero como yo sabía que usted estaba aquí se lo he traído Andrés hijo pero ¿dónde está? te hemos buscado por todas partes me quedé en el río jugando pero si lo primero que hicimos tu padre y yo fue buscar en el río por las dos orillas arriba y abajo ¿cómo es posible que...? estaba jugando en el río mamá bueno el sitio no importa la cosa es que ha aparecido buenas tardes señora sí, sí nos vamos muchas gracias don Luigi y perdone vamos Andrés tu padre está desesperado fue a pedirle el caballo a don Gaetano para recorrer el bosque pídele perdón en cuanto le veas te has salvado ¿eh? Bruno porque ya sabes cuál era la orden a las cuatro en punto si el chico no aparecía otra vez de cabeza al río serían las cuatro de la tarde el calor y el sol aún no dejaban que se congregasen clientes alrededor del tenderete de Gianfranco Bruno, el médico cruzaba la plaza la cruzaba lentamente mientras dirigía su mirada al tenderete buscando desde lejos los ojos del niño llegó junto a una puerta en la que una placa indicaba asistencia pública de Montepulciano Minor Bruno entró en su modesto consultorio allí una vieja enfermera le aguardaba y como todas las mañanas y todas las tardes le ayudó a ponerse su bata blanca ¿nos espera mucho trabajo, Isabel? como siempre casi nada entre que el pueblo es chico y el aire es sano si a usted y a mí no nos pagas el gobierno nos moriríamos de hambre ¿espera alguien? sí doña Cora la viuda de Antonio el Carbonero trajo a su chico bueno hazlos pasar buenos días doctor buenos días ¿cómo está doña Cora? yo bien adiós gracias vine por mi tonino mi hijo ya ha venido con usted ¿verdad? sí está ahí fuera ¿qué entré? es que verá antes quiero hablar con usted sin que él nos oiga ya usted irá en realidad no sé porque lo traje es que ¿qué? bueno verá el otro día vino tarde a casa se había ido por la mañana con otros chicos a ver los trucos que hace ese vendedor que llegó hace poco y regresó casi a las cuatro de la tarde yo usted sabe como soy un poco nerviosa entre el trabajo y las preocupaciones de sacar la casa adelante pues en fin que se me fue la mano y le di unas cuantas tortas ¿le hizo daño? no no doctor usted sabe que si le pego le pego con la mano abierta en la cabeza bueno donde le pego siempre bien y entonces ¿cuál es su problema? no sé desde ese día está muy raro antes era un chico alborotador travieso la piel de Judas pero desde la paliza se ha vuelto manso como un cordero está todo el día sentado en su cuarto sin abrir la boca mirando por la ventana sale a la calle y va a jugar con los otros chicos ni habla ni enreda ni ni a lo mejor está resentido con usted a los niños no se les debe pegar ¿resentido ahora y por unas tortas? pero si no hay día en que no se me hinche la mano de tanto que le doy no, no no creo que sea eso más bien creo que debe estar enfermo o por enfermarse por eso se lo traje ya bueno le notó algo más tos fiebre estornudos no, no nada de eso doctor está bien tráguemelo sí doctor la mujer desapareció para regresar poco después con su hijo la expresión del niño era era un una extraña expresión miraba al médico con un punto de ironía y hasta de desprecio y al hablar lo hacía con la serenidad de un hombre mayor ¿cómo estás Tonino? bien doctor bueno vamos a ver qué te pasa para algo te trajeron aquí siéntate sobre la camilla no fiebre no hay ¿te sientes bien Tonino? sí doctor ¿no te duele nada? no doctor quítate la camisa lo último que has tenido fue una bronquitis hace más o menos unos dos meses ¿no es así? sí pero se curó la mar de bien Bruno escultaba la espalda de Tonino ¿y del asma? ¿qué tal vas? bien hace ya como dos años que no le sirva el pecho por las noches vamos a ver tose otra vez por aquí vamos bien respirando otra vez otra vez otra vez asondo hombre sí hay un rastro de asma que aún persiste pero no es nada de cuidado come bien como un caballo entonces lo que yo creo que es Bruno se había alejado a dejar el estetoscopio sobre su mesa al volverse algo le interrumpió fue el ver en el pecho del niño una extraña marca y eso ¿el qué? esa cicatriz en el pecho ¿cicatriz? no será un rasguño parece una cicatriz antigua qué raro que yo no la viese hace dos meses cuando la bronquitis si nunca la tuvo debe ser un rasguño jugando alguna espina ¿cuándo te hiciste eso? no lo sé será un rasguño pero pero parece una cicatriz bueno vístete Bruno llevándose a doña Cora a un rincón de la habitación le dijo yo no le encuentro nada pero piense que los chicos son muy sensibles le aconsejo que no vuelva a pegarle pero no puede ser si hágame caso y si le encuentra algo cualquier cosa tos un poco de fiebre tráigalo otra vez está bien doctor vamos tonino despídete del doctor adiós señor hasta siempre tonino cuida de tu madre mira que eres el hombre de la casa adiós doña Cora adiós doctor y gracias un par de horas después en la puerta de la asistencia pública Bruno se despedía de su enfermera hasta la tarde Isabel hasta la tarde doctor Bruno se alejó camino de su casa antes de llegar a la primera esquina se cruzó con doña Magdalena buenos días doctor buenos días señora es un chico ahí lo tiene doña Magdalena señaló hacia un balcón en él un niño asomado un niño quieto pensativo desde ayer está así quieto callado el padre dice que tiene pasta de filósofo de cura buenos días doctor buenos días doña Magdalena doña Magdalena se alejó hacia su casa Bruno reemprendió su camino pero poco después se detuvo y y se volvió a mirar observó a doña Magdalena entrando en su puerta al niño en el balcón y allá lejos en la plaza a Gianfranco Gianfranco que hablaba y hablaba y hablaba Bruno tomando una decisión se dirigió hasta la casa de doña Magdalena y llamó ah doctor es usted pase pase creí que era mi marido adelante un vaso de vino doctor no no gracias me marcho enseguida como guste vine por Andrés su hijo por Andrés sí usted acaba de decirme que desde ayer está muy quieto y muy callado ¿no es eso? sí pero eso no tiene nada de particular siempre fue un chico muy tranquilo ayer se perdió su hijo no 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 perderse no se perdió por la mañana se fue con unos amigos yendo al buhonero parece que luego se fue a jugar al río se le pasó el tiempo y llegó tarde a casa yo me alarmé un poco pero en fin eso fue todo ya ¿es la primera vez que llega tarde? sí la primera ¿puedo verle? sí por supuesto suba pase por aquí por favor doña Mayo de Elena y Bruno subieron al primer piso y entraron en uno de los dormitorios el niño continuaba asomado en el balcón Andrés Andrés entra un momento el señor doctor quiere hablar contigo ante la insistencia de su madre Andrés entró en la habitación ¿cómo estás Andrés? muy bien gracias doctor Andrés quería ver si si te prendió del todo la vacuna que te puse el mes pasado ¿puedes quitarte la camisa? el pequeño se quitó la camisa quedándose solo con una camiseta Bruno fue a quitársela pero el niño se lo impidió la vacuna está aquí doctor en el brazo no la ve sí claro pero pero es que también quiero ocultarte quítate la camiseta Andrés ¿vamos Andrés? haz lo que te dice el doctor Andrés después de dudarlo mucho se quitó la camiseta Bruno se enfrentó al niño se enfrentó con el pecho del niño y luego mirando a su madre le dijo señora ¿sí? usted había visto antes esta cicatriz a ver no no recuerdo pero debe ser antigua algún arañazo jugando un arañazo tan profundo que deja cicatriz ¿desde cuándo tienes eso Andrés? no lo sé mamá parece perfectamente curada ¿cómo? le decía que no creo que sea grave parece curada la herida o lo que sea sí sí desde luego señora se trata de una herida antigua muy antigua o de una herida reciente sobre la que aplicaron algo que la cicatrizó enseguida ¿cómo? no nada tiene que ser una cicatriz antigua en el mundo aún no se ha inventado algo que cierre las heridas instantáneamente buenos días señora buenos días doctor vístete Andrés y saluda al señor doctor anda hasta la vista Andrés adiós doctor poco tiempo después Bruno dejaba su consulta salió a la calle y encaminó sus pasos hacia la plaza del mercado allá a lo lejos se oía a Gianfranco vocear su mercancía Bruno detuvo sus pasos un momento desde lejos buscó los ojos de Lina la muchacha miró hacia él y ambos se sonrieron luego Bruno siguió su camino minutos después entraba en su casa en el humilde comedor la madre de Bruno terminaba de poner la mesa buenos días mamá hola hijo ¿alguna novedad en el consultorio? no mamá ninguna recuerda Bruno que mañana es el segundo aniversario de la muerte de tu padre no olvides que sí mamá ya encargué cuatro docenas de claveles rojos gracias hijo quede bueno para hoy y nada de particular guiso de carne mamá ¿sí? ¿has oído hablar de un charlatán que llegó al pueblo hace dos o tres días? ay claro que sí es un hombre muy simpático quizá hable demasiado pero es lo lógico siendo vendedor ambulante ¿por qué lo preguntas? una muchacha que le ayuda Lina creo que se llama me contó que para vender emplea un truco muy particular ¿cuál? para que las madres puedan revolver la mercancía a sus anchas sin ser molestadas por los hijos se lleva a los niños a dar un paseo ah sí es un detalle muy simpático ¿no te parece? tu hermano me contó que les hace trucos y juegos de manos muy divertidos Luis fue con él eh sí ¿qué tiene eso de malo? fue junto a todos los demás niños ¿te dijo a dónde iban? no o sí creo que al monte o a la colina grande hoy fue otra vez vino a pedirme permiso cuando vuelva pregúntaselo hoy también fue sí ¿por qué? y no ha vuelto no aún no el buhonero no debe haber regresado a la plaza si no ya estaría aquí yo acabo de verle en la plaza pues entonces no me explico por qué tarda tanto ¿en qué hora es? la una menos diez ¿ya? qué raro la madre de Bruno llegó hasta una ventana la abrió y desde allí dirigiéndose a una vecina gritó ¿doña Claudia? sí ¿qué se le ofrece? ¿su hijo fue a ver al buhonero? sí y luego se marchó con todos los demás a dar un paseo ¿y aún no ha vuelto? sí claro que sí hace más de una hora que regresó Bruno dejó corriendo su casa regresó a las calles del pueblo hasta que por fin se dirigió a un grupo de niños ¿habéis visto Luis? sí esta mañana estuvo con nosotros ¿dónde? en la colina grande fuimos a ver los trocos que hace el señor Gianfranco ¿y no volvió con vosotros? no creo que no ir fue pero volver no sé se había quedado en la colina buscando nidos raro Bruno fue de uno a otro lado del pueblo buscando preguntando por su hermano hasta que por fin se dirigió a la plaza a hablar con Gianfranco comprenda doctor son tantos niños y además pasa como con los gatos pequeños o las hormigas todos parecen iguales usted tiene que acordarse fue con usted usted le llevó a la colina no le digo que no habrá ido conmigo pero le aseguro que no le obligué además otra cosa soy vendedor antes he trabajado en un circo como malabarista y prestidigitador tengo carnet de chofer profesional y otro de viajante de comercio he sido muchas cosas en mi vida muchas pero nunca fui niñera fue usted el que se llevó a los niños el monte usted es el responsable como puede decir ahora que mire 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 doctor primero busque bien a su hermano y que lo más probable es que esté por cualquier parte haciendo alguna travesura cosa lógica en un chico de su edad primero búsquelo y luego luego hablaremos de responsabilidades Bruno por fin decidió ir a la comisaría y enfrentarse con el comisario pero otra vez con usted ya van tres doctor ante ayer una madre ayer otra y hoy usted es que puede ser muy grave no se trata solo de que haya desaparecido hay otras circunstancias que que en fin que también quisiera hablar con usted circunstancias referentes a la desaparición de su hermano si si de los otros dos niños es es algo algo difícil de explicar como un presentimiento o una intuición o como como ojo clínico ¿eh doctor? sí sí quizás sí bueno ya me hablará de esas intuiciones y presentimientos cuando se haya tranquilizado ahora vuelvo a su casa pero mi hermano ha desaparecido yo no puedo vuelvo a su casa es prácticamente imposible que un niño desaparezca así como así yo no puedo tolerar que no sea ganada hágame caso doctor vaya siéntese espere a su hermano y si si dentro de tres o cuatro horas no ha vuelto venga a verme está bien ya que usted no quiere ayudarme buscaré yo solo como guste como guste brunaldi por si acaso ve a dar una vuelta por la orilla del río y pregúntales a algunos chicos si han visto al hermano del doctor no nos ocurra ahora lo del cuento del lobo bruno entró a su casa cansado angustiado mamá luis no ha aparecido yo creo luis está aquí hijo no ha ocurrido nada adiós gracias sentado a la mesa estaba el hermano de bruno bruno se le acercó lentamente y se arrodilló junto a él la expresión de su hermano era extraña fría ausente muy parecida a la de los otros niños que también se habían retrasado se habían perdido en el bosque o donde fuera siguiendo al buhonero ¿dónde has estado? en el monte ¿por qué tardaste tanto? no sé se me pasó el tiempo ¿qué hacías? buscaba nidos ¿qué haces? desabrocharte la camisa no suéltame ¿qué quieres hacerme? la fuerza de bruno era mayor que la de su hermano por fin logró rasgarle la camisa y allí en el medio del pecho del niño vio la extraña y blanca cicatriz mamá acércate por favor esa cicatriz recuerdas haberla visto alguna vez no puede ser una cicatriz para eso tendría que haberse herido y a Luis que yo recuerde nunca le ocurrió nada bueno quiero decir ahí en el pecho porque en las piernas debe tener varias marcas y también en la ceja de cuando se cayó del techo del granero pero esta mamá esta no recuerdas haberse la visto ¿no es cierto? claro que no por eso te digo que no puede ser una cicatriz será un arañazo que se habrá hecho peleando con algún chico Luis Luis ¿dónde te has hecho esto? Luis te estoy hablando ¿dónde te lo has hecho? vamos Luis contéstale a tu hermano no sé ¿pero cómo que no lo sabes? te he dicho que no lo sé está bien está bien ¿por qué tardaste tanto Luis? mamá y yo estábamos asustados Luis Luis te estoy hablando ¿por qué tardaste tanto? se me pasó el tiempo sin darme cuenta ¿y a dónde fuiste? a la colina grande ¿con los otros chicos? sí siguiendo al buhonero sí ahí termina ya con tantas preguntas Luis está de vuelta y nada malo le ha ocurrido llegó un poco tarde pero eso no es tan grave como para hacer una tragedia anda Luis lávate las manos y ven a la mesa el guiso estaba preparado para las doce y tú Bruno ven a sentarte Luis se retiró a lavarse las manos y Bruno lentamente se dirigió a la mesa ¿qué te ocurre? ¿te preocupa algo? sí mamá Luis no es para tanto se entretuvo con algunos amigos y llegó un poco tarde eso es todo no creo que debas darle tanta importancia no es por eso mamá es por su forma de comportarse de hablar no te has dado cuenta mira fijo y solo responde cuando le insistes para que lo haga no sonríe como antes no charla es lógico piensa que cometió una falta terrible llegando tarde y está asustado ¿y la cicatriz? el arañazo padre no puedo equivocarme en algo tan simple no es un arañazo es una cicatriz una cicatriz perfectamente cerrada es es la marca que dejó una herida profunda o una operación ¿operación? ¿y en el pecho? no digas tonterías a tu hermano nunca se le operó de nada en ese instante entró Luis su expresión era la misma seria fría extraña ven hijo come que se te enfría no llévate la comida mamá pero Bruno déla cerca del fuego para que no se enfríe Luis y yo volvemos en media hora ¿a dónde vais? al consultorio pero Bruno no digas nada mamá después te lo explico ahora perdóname vamos Luis Luis comía y parecían no haber oído las palabras de su hermano Luis no me has oído acompáñame al consultorio ¿qué quieres hacer? eso es cosa mía vamos ¿qué quieres hacer? escultarte ¿por qué? porque porque no te encuentro del todo bien estás mucho más delgado que hace un mes anda acompáñame yo me siento bien bueno pero yo te encuentro mal me siento bien y además no sé por qué tienes que hacerlo ahora ¿no puedes esperar a que terminemos de comer? no no puedo esperar levántate y acompáñame bien volvemos enseguida mamá los dos hermanos salieron a la calle iban uno junto al otro recorrieron un un largo trecho un labrador conocido les detuvo buen día doctor iba a buscarle buenos días Lucio ¿qué ocurre? lo de siempre mi mujer que solo va por el sexto mes se ha encaprichado en que usted la vea porque según ella falta muy poco sí ya lo sé si no la visito a diario no está tranquila bien Bruno dile que esta tarde pasaré por vuestra casa gracias doctor nada de nada adiós Lucio Bruno se volvió hacia su hermano pero este ya no estaba miró hacia un lado y a otro hasta descubrir que Luis a media calle de distancia corría con todas sus fuerzas Bruno emprendió la persecución poco a poco le iba le iba ganando terreno Luis Luis doblaba una esquina y otra y otra más tratando de huir de su hermano hasta que por fin Bruno vio como el pequeño entraba en la fonda de la estrella mi hermano ¿a dónde fue? pasó hacia arriba como un cohete Bruno atravesando el comedor desapareció escaleras arriba alcanzando por fin el pasillo de la fonda en una de las últimas puertas vio como Luis golpeaba y golpeaba frenético Bruno se le acercó se le acercó en el preciso instante en que se abría la puerta apareciendo Gianfranco vaya 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 qué manera tan poco delicada de arrancar a un durmiente de los brazos de una bien ganada siesta pero ¿qué ocurre? supongo que por algún motivo realizaron el intento de echar la puerta abajo o fue una broma ¿qué es lo que desea doctor? no era yo quien llamaba sino mi hermano ¿este es su hermano? sí ¿el que se perdió esta mañana? sí ha visto como yo tenía razón es difícil que Gianfranco Filangieri de Bonfanti profundo conocedor de la psicología de niños y adultos llegue a equivocarse busque le dije busque y espere que el niño aparecerá usted buscó esperó y al niño por fin encontró una buena aleluya para un final feliz bien ¿qué deseaban? comunicarme que no había ocurrido nada grave con la criatura ¿no es eso? no lo sé ¿cómo que no lo sabe? yo llevaba a mi hermano hacia el consultorio se escapó y vino corriendo hasta aquí qué extraño sí también yo lo encuentro extraño pero pero creo que usted podrá darme una explicación ¿ah? yo ¿una explicación? pero Peter pasen, pasen, pasen no, no, no estemos aquí de pie perdonen el desorden pero sabrán comprender siéntese siéntese aquí a ver aquí quito este aquí aquí bien ¿qué es lo que me decía? que usted sabrá darme una explicación de por qué Luis se escapó y vino hasta su cuarto ajá una explicación vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy fácil recurramos nuevamente a la psicología ¿a dónde lo llevaba usted? a mi consultorio bien ¿qué iba a hacerle? a escultarle ajá ya está muy simple doctor el niño antes sí tenía dos caminos el que usted le ofrecía y el que creía que yo podía brindarle su camino le llevaba a un consultorio olor a desinfectante camillas de metal frío aparatos extraños pinchazos que le ofrecía yo en cambio todo lo que me ha visto hacer y ofrecer en el mercado bromas juegos de manos caramelos globos la decisión por parte del niño fue espontánea y natural ve usted como no tiene nada de extraño el que haya venido a golpear a mi puerta pero usted no pero aquí el amiguito estoy seguro de que se ha arrepentido y de que reconoce que su deber es acompañar a su hermano la saluda ante todo caballero hay que ser un hombre y aguantar con valentía todo lo que el señor doctor diga que debe hacerse hay que tragarse un purgante de feo sabor arriba ese corazón y adentro el purgante hay que dejarse poner una inyección abajo los pantalones y venga el pinchazo ahora eso sí como todo sacrificio merece una recompensa vamos a ver nada por aquí nada por allá un caramelo digno de un príncipe acompaña a tu hermano el señor doctor vamos Luis Luis miraba fijo a Gianfranco sin hacer caso de las palabras de su hermano ¿qué pasa? ¿te tienes miedo? vamos a ver ¿es muy dolorosa la inyección que hay que ponerle? no no la voy a aplicar ninguna inyección entonces ¿por qué ese miedo? quizá le temes a ese aparato que te aprieta el brazo me equivoco pero eso no duele ¿va a tomarle la tensión doctor? no tampoco ¿tampoco? entonces ¿por qué no quieres acompañarle? ¿qué hay que hacerle doctor? quiero quiero verle en pantalla de rayos X rayos X pero si eso no duele nada es divertidísimo ¿verdad doctor? es como si te hicieran una fotografía no me vas a decir que le tienes miedo a la oscuridad ¿no? no no claro que no anda sea un buen chico y acompaña a tu hermano vamos 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 buenas tardes señor buenas tardes doctor y adiós caballerito y valor ¿no? valor poco después Bruno y Luis entraban en el consultorio del médico la enfermera dormitaba sobre un sofá Bruno se le acercó y la despertó Isabel 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 ¿eh? ah perdón doctor son ya las cuatro no no apenas la una y media la una y media ¿y qué hace usted por aquí? quiero ver por pantalla Luis prepárelo todo sí doctor quítate la camisa Luis se quitó la camisa y luego entraron ambos a la cabina de rayos X Bruno llevó a Luis hasta la pantalla apagó la luz y vio algo algo que le hizo llamar a la enfermera Isabel Isabel ¿ves? aquí junto al corazón sí está bien luego apagó los rayos X encendió la luz y le dijo a su hermano ve a vestirte Luis Luis dejó la cabina y fue a vestirse a la habitación contigua la enfermera y el médico quedaron a solas doctor ¿qué es eso que se le veía junto al corazón? no lo sé Isabel es algo sólido que se mueve como si tuviese vida propia algo extraño muy extraño Bruno seguido de la enfermera se dirigió hacia la habitación donde estaba Luis Luis ve a casa y dile a mamá que voy enseguida anda ve que debe estar preocupada Isabel doctor llave por teléfono al doctor satraño al campo diluca y pregúntale si puede venir esta noche a ayudarme en una operación ¿en una operación? así es no lo comente con nadie por favor si el doctor le contesta que puede venir téngalo todo preparado para operar a eso de las 11 de la noche ¿operar? ¿a quién? ¿a quién va a ser? a mi hermano un reloj de pared marca las 9 de la noche estamos en la fonda de la estrella en el mostrador el posadero pone sobre una bandeja dos platos de estofado luego se acerca a una mesa apartada donde charlan Bruno y Lina ¿de verdad doctor que no quiere quedarse a cenar? mire que estofado a la romana tenemos hoy no hoy no don Guillermo me espera mi madre bueno como guste ahora si quiere llevarse un plato para que lo prueben en su casa no tiene nada más que decirlo muchas gracias don Guillermo hoy no muchas gracias Lina créeme hay algo extraño en ese hombre es imposible Bruno hace más de dos meses que trabajo con él y nunca noté nada raro desde luego no puedo presentarte una prueba concreta todavía no pero creo que esta misma noche la obtendré ¿esta misma noche? sí lo que sospecho de ese hombre es tan absurdo tan irreal que sólo me atreveré a hablar de ello cuando consiga una prueba no entiendo bien lo que quieres decirme ¿se trata de algo malo respecto al señor Gianfranco? no de algo monstruoso no sé qué será lo que piensas de él pero vuelvo a repetirte que me extraña yo nunca vi en él nada raro Lina ayer te dije que te quería que estaba enamorado de ti me costó trabajo confesarte lo sabes ¿por qué? porque temía que te rieses hace tan poco que te conozco sólo cuatro días y claro pensé que no ibas a creerme que te burlarías pero no lo hice no y si ahora y si ahora Lina si ahora te pidiese que te casases conmigo tampoco te burlarías claro que no Bruno sólo que ¿qué? que me parece todo tan rápido sé que me quieres que me quieres de verdad y que hablas en serio al proponerme que me case contigo pero ¿pero qué? pero me hablas de casamiento no con ilusión sino como con angustia como si hubiese una urgencia o una necesidad imperiosa de que nos casemos ¿comprendes? como como si existiese otro motivo además del amor sí créeme si te vieses la cara me estás hablando de matrimonio pero parecería que vas a contarme que está a punto de desencadenarse el fin del mundo me citas para hablarme de algo grave y extraño que ocurre con el señor Gianfranco y de pronto cambias de conversación y el tema que tocas es nada más y nada menos que el de proponerme matrimonio todo tiene una explicación y espero poder dártela no te equivocas cuando dices que parece que hubiese otro motivo además del amor entonces yo tenía razón ¿y cuál es el motivo? que no sigas junto a Gianfranco ¿por qué? ¿te parece mal mi trabajo? yo no creo que en él haya nada malo no, no, no es por eso no es por el trabajo en sí es por Gianfranco entonces porque viajamos juntos quizás sospechas que entre Gianfranco y yo existe algo no, Lino no tampoco es eso entonces no te entiendo ya lo entenderás ahora contéstame ¿quieres casarte conmigo? Bruno tú mismo reconoces que han pasado muy pocos días desde que nos conocimos para hablar de amor y menos de matrimonio déjame pensarlo es un paso muy grande y no debe darse así como así además está el señor Gianfranco ¿qué quieres decir? él me necesita no puedo abandonarle de buenas a primeras yo le debo mucho Bruno Lina voy a contarte lo que sospecho de ese hombre es algo fantástico absurdo pero ¡salud doctor! vengo de la cocina de sostener una tremenda discusión con una gorda inmensa que reina sobre las ollas y las sartenes de esta fonda una discusión así es querida Lina tú sabes que a causa de viajar por los rincones más apartados de nuestra península me he convertido en un verdadero perito en gastronomía italiana pues bien esa mujer tuvo la despacha de decirme que al estufatino a la romana que ha preparado no le puso azafrán y ahora verás ahora lo verás porque por el color parece hecho con salsa de ladrillo es un pecado un verdadero pecado ya se lo dije si en lugar de azafrán le hubiese puesto una pizca de orégano y un trocito de cascada de limón hubiese logrado un estufatino a la romana casi perfecto doctor si no es usted muy exigente y tolera un execrable exceso de azafrán para mí sería un placer que comparta nuestra mesa no señor muy agradecido pero debo retirarme hasta mañana hasta mañana doctor buenas noches señor buenas noches el reloj del comedor de la casa de bruno marcaba las once de la noche la madre está recogiendo el mantel de la cena me das me das más café mamá más café ya tomaste dos tazas no vas a poder dormir tengo que trabajar como quieras la madre de bruno salió hacia la cocina llevándose el mantel bruno quedó preocupado con la mirada ausente poco después la madre volvió a entrar con una taza de café vas a quedarte aquí si quiero terminar unos apuntes para enviárselos al doctor cardenal anda ve a acostarte mamá ya es tarde en la cafetera aún queda café te lo dejo en la cocina para que lo calientes y luego quieres más bien mamá gracias la madre de bruno dejó a su hijo a solas en el comedor bruno apuró la taza de café y luego de un bolsillo sacó un frasco en la etiqueta podía leerse la fórmula de un potente anestésico la madre volvió a entrar y bruno guardó el frasco hasta mañana hijo no te acuestes muy tarde no mamá ¿quieres algo más? no, gracias buenas noches hasta mañana mamá sí Luis Luis ya se habrá dormido ¿verdad? sí supongo que sí ¿querías algo de él? no, no nada hasta mañana hasta mañana bruno observó como su madre dejaba el comedor consultó el reloj se puso en pie y sigilosamente dejó la estancia atravesó un pasillo y se dirigió hacia la habitación de Luis lentamente abrió la puerta Luis dormía el cuarto estaba en penumbras bruno bruno llegó junto a la cama y se sentó en ella de su bolsillo sacó el frasco lo abrió empapó un algodón en el líquido bruno no lo había advertido pero Luis no dormía Luis fingía dormir por eso volviéndose hacia su hermano le dijo en un tono frío seco y cortante ¿qué quieres? ¿qué haces aquí? durante un momento bruno se inmovilizó ante la reacción de su hermano luego decidiéndose aplicó el algodón sobre el rostro de Luis hubo hubo un forcejeo hasta que poco a poco el niño fue quedándose dormido media hora después sobre su cuerpo brillaba como un sol gigantesco la lámpara del quirófano durante mucho mucho tiempo se escuchó solo el entrechocar del instrumental y al respirar acompasado de Luis que hacía inflar y desinflar el balón de conducción del gas anestésico por fin el doctor Satraño dijo muy bajo como para sí mismo es es increíble también Isabel la enfermera miraba aquello con una mezcla de de curiosidad y repugnancia parece que aún se hubiera crecido desde que lo vio el parrallos X creo creo que no debemos cortarlo lo mejor es tirar de él poco a poco no parece estar muy sujeto ya se desprende Isabel una cubeta Isabel acercó una cubeta y en ella Bruno depositó algo algo muy extraño pero esto esto que es doctor no lo sé Isabel no lo sé pero casi puedo asegurarle que no es de este planeta ¿usted cree? sí doctor parece absurdo imposible pero es la única explicación en nuestro planeta todo ser vivo animal o vegetal está integrado por celvas desde el hombre al insecto desde el árbol al musgo celvas y el tejido o la piel o lo que cubre a este ser carece de ellas no no es de este mundo pero con qué objeto iban a depositar dentro de cada niño uno de esos seres cuando lo vi la primera impresión que tuve fue que se trataba de un insecto o reptil un ser ovíparo de algo que salía que nacía de un huevo usted habrá observado que se hallaba dentro de una cápsula membranosa parecía un huevo sí estaba como saliendo de él pues bien ya que este ser es un absurdo imaginemos cosas absurdas ¿cuáles? que en otro planeta o en otra galaxia existen seres inteligentes pero de constitución completamente diferente a la nuestra estos seres inteligentes no pueden mantenerse por sí mismos sino que son parásitos o sea que para existir deben vivir dentro o a expensas de otro ser como muchos parásitos humanos la diferencia es que estos poseen inteligencia ¿comprende? sí continúe estos seres crecen se desarrollan dentro de otro ser inferior hasta llegar a dominarlo usted quiere decir que estos parásitos crecerían dentro de los niños no no claro ahora lo comprendo bien niños claro por eso ocurre solo con niños ¿qué quiere decir? no crecerían dentro de los niños sino con los niños crecería el niño y también el ser que llevase dentro el niño se haría hombre un humano adulto por fuera pero en realidad lo que gobernaría ese hombre a ese cuerpo sería uno de estos seres ya desarrollado fíjese en estas prolongaciones parecen raíces o tentáculos destinados a crecer a penetrar hasta llegar hasta los centros nerviosos hasta el cerebro el hombre así dominado no pensaría no se movería sería sería este ser el que en realidad pensase por él el que lo manejase el niño al crecer no sería un hombre sino un ser de otro planeta con apariencia humana sí pero en su teoría hay un fallo ¿cuál? ¿quién deposita dentro de cada niño el huevo o la cápsula que contiene el embrión de estos seres? ningún ser humano se prestaría a ello ningún ser humano normal no pero un hombre que ya esté dominado por uno de esos seres sí doctor sí ya sale de la anestesia los médicos siguiendo a la enfermera entraron al quirófano Luis Luis ¿cómo te sientes? Bruno ¿qué pasó? me duele aquí no, no no es nada Luis no es nada ¿sabes? hubo que operarte porque estabas enfermo pero pero ya estás bien anda cierra los ojos y descansa ¿eh Luis? sí Isabel quédese con él a media tarde le trasladaremos a casa doctor Bruno le hizo una seña al doctor y entraron nuevamente al laboratorio tenemos urgentemente que operar a los otros niños y hacer que se tomen medidas ¿operar a los otros niños? sí ¿usted cree que las madres consentirán? si se tratase del apéndice o de las amígdalas o de algo conocido pero ¿cómo puede convencer a una madre de que dentro de su hijo hay un ser extraño? ellas lo único que notan en sus pequeños es un cambio de carácter y una cicatriz no hay fiebre ni ningún síntomo alarmante ¿sólo por eso van a dejar que abran el pecho de sus hijos? pero tenemos esta prueba doctor y nuestra palabra y la palabra de cualquier médico de cualquier científico ningún hombre de ciencia puede dudar si le presentamos este mire doctor se deshace se licúa muere ve usted como yo tengo razón son seres parásitos seres que para vivir y desarrollarse necesitan estar dentro de otros pero fíjese no queda nada solo unas gasas manchadas y un poco de líquido para que las madres permitan operar a sus hijos para que la policía o el gobierno tome medidas se necesita una prueba y esto ya no es una prueba ya no es nada radiografías claro enviando radiografías de los niños al ministerio de salud pública podríamos conseguir mientras nombran una comisión que investigue entre papeles y burocracia se perdería el tiempo tiempo que puede ser vital para esos niños ha sido relativamente fácil extraer ese ser del cuerpo de su hermano pero si hubiese pasado más tiempo y esos tentáculos al desarrollarse hubieran penetrado como usted dice llegando hasta los centros nerviosos y el cerebro no sé hasta qué punto sería factible la operación usted tiene una teoría doctor una teoría que puede parecer absurda yo por mi parte creo en ella pero pero creo por haber visto la prueba si quiere que los demás le crean debe debemos conseguir otra ¿qué hora es doctor? las nueve y media en algún lugar deben estar los huevos las cápsulas que contienen el embrión de esos seres Bruno se había dirigido hacia una ventana una ventana que se abría sobre la plaza del pueblo allá a lo lejos en su tenderete Gianfranco ofrecía su mercancía a las mujeres que le rodeaban eso fue lo que le decidió a Bruno a decir venga doctor ayúdeme a encontrarlos los dos médicos entraron en la fonda de la estrella dirigiéndose al posadero ah don Bruno ¿qué deseaba? verá ayer entré en el cuarto de ese buhonero Gianfranco Filangieri creo que se llama si cuando vino usted a buscar a su hermano si exactamente pues allí me dejé una caja con instrumental que ves imprescindible no podría pasar a buscarla el buhonero ahora no está pero yo mandaré a una chica a su cuarto a que traiga la caja Carmela no 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 sabe lo que ocurre allí hay muchas cosas ese hombre tiene en su cuarto casi toda la mercancía y debe ser difícil encontrarla hay muchas cajas y bueno pero la chica que arregla la habitación sabrá encontrarla sí claro pero preferiría buscarla yo mismo compréndame el hombre no está y me compromete mucho a autorizar a alguien que entre en su cuarto piense doctor que es lógico que yo por favor Guillermo está bien vayamos nosotros nosotros tres de acuerdo sí gracias por aquí por favor los tres hombres subieron la escalera recorrieron el pasillo y entraron en la habitación ocupada por Gianfranco allí montones de cajas y de paquetes bueno a ver si la encuentra ayúdeme usted también doctor el instrumental sabe don Guillermo estaba en una caja de cartón así como esta bueno pero pero busquen con tranquilidad nadie les corre sí claro desde luego lo que sucede es que necesitamos urgentemente ese instrumental comprende pero buscando de esa manera es difícil que encuentren algo los hombres se volvieron hacia la puerta donde se recortaba la figura de Gianfranco que se les ofrece señores buscaban algo parece como si les hubiese cogido infraganti en el momento de cometer un delito no no señor es que aquí el señor doctor parece que dejó olvidada una caja conteniendo instrumental yo ya le advertí que usted no estaba y que no podía autorizar a que se entrase en esta habitación pero como parece que se trata de algo urgente y necesario me tomé el atrevimiento de hacer pasar a los señores acompañados por favor desde luego no faltaba más una caja de instrumental doctor sí me la dejé ayer cuando entré con mi hermano qué raro me parece que usted no traía nada en las manos traía esa caja y estoy seguro de que la dejé aquí en su habitación está bien está bien por lo visto anduvieron buscando por todas partes y y no con mucha prolijidad la chica encargada de hacer las habitaciones no la vio aún no se lo preguntamos señor vinimos directamente a buscarla y porque no se lo preguntan tal vez ella la encontró y la ha guardado bueno pero ahora deben perdonarme yo venía a buscar unos globos son para los niños ya casi es la hora de realizar con ellos el diario paseo para hacer posible que las madres revisen y compren con tranquilidad y a los niños les hago juego de manos bueno ustedes ya lo han visto hago aparecer globos caramelos y los chicos entusiarme pero hoy me olvidé de llevarme los globos un gran descuido iba a perder mi clientela infantil si les decía nada por aquí nada por allá y al final nada nada por ninguna parte ¿no le parece doctor? sí claro bueno les dejo he de volver al negocio que encuentren esa caja pero por favor doctor no me revuelvan demasiado don Guillermo quería pedirle una cosa pues sí como no hasta luego doctor y suerte en la búsqueda hasta luego señor bien se trata de su cocinera querido don Guillermo de su cocinera y su terrible amor a la zafrana le aseguro que si las palabras de Gianfranco fueron perdidas dentro de un pie por el cielo ambos médicos quedaron a solas vacíos por dentro desde luego hasta parece que se burla de nosotros quiere que sigamos buscando para qué usted cree que si en algún rincón de este cuarto estuviese escondido uno solo de esos embriones nos dejaría aquí con tanta tranquilidad invitándolos además a que revisemos pero algo hay que hacer de alguna manera debemos conseguir una prueba dese usted cuenta de que si no logra que los demás crean en lo que usted dice el mal se va extendiendo día tras día habrá por lo menos un niño más llevando en su pecho uno de esos seres repugnantes recuerde lo que acaba de decirnos vino a buscar unos globos para emprender su paseo diario su paseo con los niños algo tenemos que hacer y rápido si si acompáñeme doctor creo que lograré convencer a una de las madres en la casa de doña Magdalena esta le decía a Bruno no doctor acabo de hablar con mi marido y él sostiene mi opinión una operación tan expuesta y para qué para extraer del cuerpo del niño un parásito pero cómo puede usted saber que el niño tiene ese parásito no le ha hecho análisis ni tampoco le ha hecho no es necesario señora ya le expliqué lo que ocurrió con mi hermano comprende usted que yo no iba a operarle si no existiese una urgencia extrema pero mi hijo está bien doctor come duerme no tiene fiebre va a la escuela pero usted reconoce que el niño ha cambiado que se ha efectuado en él un cambio total de carácter sí doctor pero perdóneme yo no soy una campesina analfabeta a la cual es relativamente fácil hacerle creer cualquier historia por mucho que argumenten no conseguirá convencerme de que existe un parásito que afecta únicamente la psiquis en mi vida oí hablar de algo semejante es que yo tampoco conocía su existencia señora es más casi puedo asegurarle que en toda la tierra nunca hubo un ser así en toda la tierra qué quiere usted decir que no es de este mundo que procede de otro planeta o de algún rincón del universo doctor mi esposo y yo no autorizamos que se haga nada a nuestro hijo usted dice que son varios los niños atacados por ese parásito bien trate de convencer a otros padres buenas tardes doctor buenas tardes señora el comisario tampoco se decidía a colaborar con los médicos no es que ponga en duda su palabra señores pero usted mismo doctor Sant'Angelo acaba de calificar como teoría lo que me ha contado como teoría y para poder convertirla en realidad a la casualidad que se ha perdido o disuelto la única prueba creo que al no existir un hecho tangible no es a mí a quien deben acudir escuche profes porque no sacan radiografías de los otros niños o se dirigen al ministerio y solicitan que se practique otra operación ante un grupo de médicos así según lo que ellos dictaminen podrá tomar parte en el asunto la policía o quizás la defensa nacional y mientras tanto que no podemos dejar que pase más tiempo que esos parásitos se desarrollen ni que haya más niños llevando en el pecho esos horrendos embriones pero que quiere que haga no voy a mandar a dos carabineros a que detengan a ese buhonero con qué cargo le hago arrestar usted puede acusarlo tiene pruebas de que es él y quién más si no si pero usted no le ha visto coger a un niño abrirle en canal y meterle dentro uno de esos bichos que usted cuenta no ha muerto ni ha desaparecido ninguna criatura desaparecieron por varias horas pero volvieron a sus casas de qué quiere que yo le acuse para detenerlo de sospechoso de ser el causante de una enfermedad o como quiera usted llamarle que sólo existe en teoría por favor pero usted se cree que yo estoy loco por qué cree que opere a mi hermano por experimentar por tratar de figurar en la historia de la medicina si usted hubiera visto como vio el doctor y como vi yo y mi propia enfermera uno de esos seres un ser imposible rebolviéndose sobre las casas después que lo arranqué del pecho de mi hermano si usted hubiera visto sus tentáculos si hubiera observado a través del microscopio su piel carente de células si usted hubiera observado don Luigi ¿qué ocurre? me manda su señora está desesperada por su hija se fue con unos chicos al monte siguiendo al buhonero hace mucho que volvieron todos todos menos ella minutos después en el consultorio de Bruno el comisario los médicos la enfermera y el mismo Bruno observaban una cicatriz una larga fina y blanca cicatriz que cruzaba el pecho de una niña la hija del comisario usted lo acaba de ver en la pantalla es lo mismo que observé en el pecho de mi hermano Isabel por favor llévese a la niña y vístela si doctor hay que operarla críame tomado así a tiempo no ofrece ningún peligro se lo aseguro que decide opere la doctora puede que así al dar yo el ejemplo consigamos que los padres de los otros niños consientan que se haga lo mismo con sus hijos pero antes antes que antes debemos terminar con la causa de todo esto si si es lo mejor ahora bien lo que sucede es que yo sin una prueba no puedo detener el buhonero no creo que en un caso como este hagan falta pruebas ni sea necesario ceñirse a la ley los crímenes que se están cometiendo escapan a las leyes humanas si pero yo tengo que atenerme a ellas necesitamos una prueba doctor ayúdeme a encontrarla yo no puedo arrestarle y someterle a un interrogatorio legal por eso le ruego que si dígame que lo traiga usted aquí a su consultorio bajo cualquier pretexto pero tráigalo me encargo yo de hacerle confesar bien como usted diga isabel usted y el doctor irán a las casas de los otros niños acompañando a don luis si él convence a los padres ustedes desde ese momento comienzan a preparar a los pequeños para operarlos esta misma noche yo mientras tanto iré a la fonda a la estrella a buscar al buhonero en una hora nos encontramos aquí ¿de acuerdo? bien doctor sí de acuerdo ah otra cosa creo que usted comisario debe tomar toda clase de precauciones no sabemos qué puede ocurrir con ese hombre si decide atacarnos hacernos frente no se preocupe doctor tenía ya pensado hacer venir refuerzos del vecino pueblo con ellos y mis hombres rodearemos esta casa hasta dentro de una hora doctor Bruno entró a la fonda a la estrella dirigiéndose hacia el mostrador Lucía por favor quieres decirle al buhonero que he venido a hablarle que haga el favor de bajar sí doctor la muchacha se alejó en el momento en que Bruno girando advirtió que en una de las mesas estaba Lina Lina que ponía orden en un sinfín de cajitas donde se guardaban adornos de bisutería Bruno se acercó a ella ¿qué haces aquí Lina? limpio las piezas pequeñas de bisutería y les pongo el precio mi cuarto es tan chico y hay tan poca luz que prefiero hacerlo aquí ¿y tú? ¿no tendrías que estar en tu consultorio? vine a hablar con Gianfranco ¿con Gianfranco? sí y contigo Lina ¿recuerdas lo que hablamos ayer? sí bueno pues las dudas que tenías se aclararon del todo no te entiendo quiero decir que pase lo que pase recuerdes que no estás sola que me tienes a mí a mi familia mi casa ¿comprendes? pero Bruno recuérdalo Lina recuérdalo bien salud doctor acaba de informarme que usted deseaba hablar conmigo sí así es bueno usted dirá se trata de de un favor que deseo pedirle si en mí está velo por hecho el comercio debe servir de base a las artes y a las ciencias siempre lo he sostenido bien ¿de qué se trata? a mi consultorio trajeron esta mañana unas piezas de tela para hacer de ellas guardapolvos y lienzos para la enfermería asegura que son de Suiza y que las entraron de contrabando pero quisiera que usted las viera y me dijera si el precio que piden es justo encantado doctor ha hecho usted muy bien en venir a consultarme puedo asegurarle que soy todo un perito en ambas materias en telas y en contrabando ¿me permite la muestra? ¿la muestra? pues el caso es que no traje ninguna muestra las piezas de tela están en mi consultorio no tiene importancia envíeme con cualquiera un pedacito de esa tela y yo le daré mi parecer es que el que me las ofrece ha de llevárselas esta misma noche si usted fuese tan amable y quisiera acompañarme hasta el consultorio está aquí cerca bien como guste bueno hasta ahora Alina cuando termines con la bisutería ponles también precio a las medias de nilón y no te olvides de pegarle los sellos fiscales de aduana aquellos que sacamos de los paquetes de cigarrillos ¿te acuerdas? sí, el vale bien cuando guste doctor hasta luego Alina hasta luego ¡ah! un momento así no puedo salir voy desarmado ¿desarmado? sí, claro contra el sol y con su permiso Gianfranco Gianfranco recogió su sombrero de una percha y salió seguido de Bruno ambos fueron cruzando el pueblo camino del consultorio Gianfranco ausente hablaba y hablaba y hablaba Bruno le escuchaba mirando de vez en cuando hacia uno de los tejados hacia una esquina allí semiocultos agazapados decenas de carabineros con las armas listas para disparar por fin ambos hombres entraron en la enfermería Gianfranco se sorprendió al ver que en ella le aguardaban el comisario vestido de particular y dos de los carabineros también sin uniforme parece doctor que le están esperando no no es a mí es a usted a quien esperan a mí sí a usted qué extraño y usted qué hace señor comisario de paisano algo que de uniforme no podría hacer perdónen pero no entiendo nada dice este doctor que todos estos caballeros me están aguardando así es a usted esperan acaso mi fallo sobre las piezas de tela no no es por eso lo de la tela fue un pretexto para traerle aquí un pretexto y con qué objeto para que nos lo diga todo lo ha entendido desde el principio al fin siéntese siéntese pero pero que yo les diga pero 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 qué es lo que he hecho yo además a qué viene esto de tratarme así usted no tiene ningún derecho si me está acusando de venta de artículos de contrabando o de precios abusivos primero es necesario que tenga una prueba usted sabe muy bien déjeme hablar y luego en el caso de que usted tuviera una prueba no le asiste ningún derecho para tratarme así además le advierto cállese y lleva los debidos sellos fiscales aduaneros soy un comerciante honesto no un estafador por lo tanto cállese de una vez pregúntele dónde esconde los embriones eso es dónde los guarda el qué los embriones los qué los embriones las cápsulas que contienen el embrión de esos monstruos pero de qué de qué están ustedes hablando sabe muy bien de qué hablamos y también debe de haber adivinado por qué le hemos traído aquí y por qué estoy yo sin un informe no es cierto de acuerdo no tenemos pruebas y debido a eso yo no puedo detenerle oficialmente no tenemos ninguna prueba pero usted nos la va a dar prueba pruebas de todo lo que ha hecho con los niños a cuantos vamos dígame a cuantos les ha hecho lo mismo que le hizo hoy a mi hija vamos dígalo 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 pero 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 usted está loco loco yo 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 de los niños estoy hablando qué hace con ellos vamos dígalo 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 con los niños pero 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 que no que suelta no tienen que estar equivocados los 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 niños sí desde cuándo se los llevo me lo me los llevo de los de los mercados quiere usted decir sí desde cuándo se los lleva desde hace dos meses descubrí que a las madres les molestaban sus hijos para revisar la mercadería y por eso decidí llevármelos a dar una vuelta aprovechando lo que sé de prestidigitación para para entretenerlos desde hace dos meses sí bien y qué es exactamente lo que les hace juegos juegos de mano llevo globos sujetos a las muñecas mediante el reloj y esta cadena ven ven los hago aparecer como por arte de magia les digo nada por aquí nada por allá y ¡ah! un globo también les cuento cuentos cuentos infantiles pero yo no yo no creo que haya nada malo en todo esto no creo que le aseguro una cosa usted va a confesar aunque me cueste el puesto pero usted va a confesar vamos hable que les hace a los niños y desde cuándo pero todo esto es absurdo no tienen derecho a tratarme así les advierto que aunque usted sea quien es no me va a asustar no sé lo que quiere de mí pero le advierto que no estoy dispuesto a soportar un solo golpe más se le sacio a los niños está loco que cree que que les hago que piensa de mí vamos díganos que cree que hago con los niños el comisario volvió a golpear a Gianfranco Gianfranco se había puesto en pie cuando pasó el golpe y al ir a repetirlo dos de los carabineros le sujetaron por detrás y volvieron a sentarle suélteme 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 ustedes no tienen derecho no tienen ningún derecho a esto que me están haciendo y usted si tiene derecho verdad usted tiene derecho a coger a un niño a abrirle en dos y a meterle en el pecho uno de esos repugnantes monstruos si claro que si usted tiene derecho porque usted no es humano usted también es un monstruo que está diciendo que yo abro a los niños ustedes están locos como pueden pensar eso de que yo que yo si sabemos que es usted no lo niegue pero como no voy a negarlo ustedes se equivocan usted no tiene ninguna prueba no no tenemos ninguna prueba pero la vamos a conseguir usted va a proporcionarnos esa prueba he visto lo que ha hecho con mi hija y estoy decidido se lo juro solo hay dos alternativas o confiesa o lo mato aunque el matarle me cueste luego a mi mi propia vida así que empiece a hablar que hace con los niños ya se lo dije está bien déjeme déjeme suéltame suéltame por favor los golpes habían desmayado a Gianfranco los carabineros le soltaron el comisario cogió un botellón de agua llenó un vaso y lo arrojó a la cara de Gianfranco que hace con los niños vamos por orden primero se los lleva a todos al campo o al monte y una vez allí les ha les ha dado juegos de manos y allá se lo dije llevo 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 un globo escondido les cuento cuento y luego eso es todo no no por favor no siga no no siga no no por favor suéltenme suéltenme suéltelo suélteme hable eso es todo lo que puedo decirle si yo no sé nada se lo juro no sé nada eso que me lo ha dicho es que abro el pecho de los niños todos los demás yo no yo lo juro yo yo todo 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 lo que hago son trucos juegos de manos completamente inofensivos debe debe haber un error desabróchese la camisa la la camisa ¿para qué? desabróchesela no 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 ¿para qué quiere que me desabroche el Lodi quítele la camisa no 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 yo mismo puedo hacerlo Gianfranco con con la cara deshecha por los golpes recibidos tambaleante se puso en pie se quitó primero la chaqueta luego la corbata que se le cayó de las manos uno de los carabineros se agachó a recogerla y en ese instante Gianfranco cogiendo el botellón de agua lo estrelló contra la nuca del carabinero y luego corrió saltando a través de la ventana disparadle cuidado a él Gianfranco a toda velocidad corrió hacia las afueras del pueblo de los tejados de las esquinas de todas partes fueron surgiendo carabineros que apuntaban y disparaban apuntaban y disparaban Gianfranco tratando de huir doblaba por una calle por otra pero siempre siempre surgían carabineros uno de los disparos le alcanzó una pierna siguió corriendo ranqueando otro le alcanzó en un hombro otro en la espalda parecía un animal un pobre animal acorralado sobre el que disparaban y disparaban por fin cayó cayó acribillado los disparos cesaron y se hizo una pausa poco a poco los hombres fueron rodeándole rodeando a ese ser ensangrentado que aún se movía con los últimos temblores de la muerte junto a él llegaron el comisario Bruno gentes del pueblo luego Lina Bruno se arrodilló y abriéndole la camisa dejó al descubierto el pecho de Gianfranco no tiene cicatriz puede que con el tiempo se le haya borrado era un monstruo Lina un monstruo pero ahora ya pasó ya pasó todo en la pequeña estación el tren había llegado había llegado y se disponía como acostumbraba hacerlo dos veces por semana a dejar y llevarse unos pocos pasajeros de Montemulciano Minor en la estación los mismos personajes que conocimos al principio de la historia el jefe de la estación el maquinista que hablaba con su novia el niño de la borriquilla Bruno y Lina se acercaron a uno de los vagones Lina subió al tren y Bruno le ayudó a subir su maleta y una pequeña cesta de mía vuelve pronto Lina y dile a tus padres que si quieren venir aquí mi casa es grande todos cabremos en ella mis padres se sentirán muy felices sobre todo cuando te conozcan cualquier inconveniente cualquier dificultad que tengas escríbeme no, no teléfoneame si puedes sube ya hasta pronto mi amor hasta pronto recuerda que cada día cada minuto que tardes en volver lo estará robando nuestra felicidad vuelve pronto Lina si Bruno pronto muy pronto te quiero amor te quiero el tren se alejó llevándose a Lina Bruno quedó en el andén diciéndole adiós con la mano y sonriendo ante la esperanza de verla muy pronto en la casa de Bruno en el dormitorio de su hermano Luis el doctor Satraño le preguntaba al niño que te sientes mejor Luis si doctor ella casi no me duele bueno y ahora dime una cosa el día que fuiste al monte con los demás niños siguiendo al buhonero recuerdas si que hiciste allí y Abranco nos contó cuentos y nos regaló globos y luego y luego volvimos todos si todos pero tú no te quedaste a solas con el buhonero no yo volví junto con los otros chicos y como fue que llegaste tarde a casa es que al volver a la plaza mayor la chica que ayuda al buhonero me dio un caramelo muy rico no sé de qué me dijo que yo me había portado muy bien y que si quería otro caramelo le ayudase a llevar una cesta hasta su cuarto y fuiste sí sí ahora recuerdo que la compañía hasta su habitación y allí allí me allí Lina en un vagón de tercera miraba a través de la ventanilla la verde campiña italiana de repente una voz llamó su atención por uno de los extremos del vagón un hombre voceaba su mercancía era un buhonero vestía de forma llamativa y recordaba mucho la figura de Gianfranco el hombre ofrecía un regalo un verdadero regalo a cien liras el paquetito de hojas de aceitar y son de acero sueco importadas a cien liras el paquetito tres paquetes por doscientas cincuenta aprovechen señores para cutis delicados para barbas rebeldes las mejores hojas de aceitar a cien liras el paquete es un regalo un verdadero regalo que les hace Marcelo Frattini di Ponterino un amigo de todos ustedes señor sí señorita cuánto os desea aproveche es una ocasión única para sus familiares para su novio no siéntese por favor dígame cuánto gana usted por día cuánto gano de dos mil a dos mil quinientas más o menos ¿por qué lo pregunta? ¿le gustaría ganar diez mil? ¿diez mil? ¿qué hay que hacer? verá mi padre era vendedor ambulante así como usted al morir me dejó un dinero y una experiencia le propongo que nos hagamos socios yo aporto el capital y usted el trabajo para vender así por pueblos y aldeas se necesita ser hombre por eso yo no puedo hacerlo sola la propuesta parece interesante claro que lo es eso sí la única condición es que yo figure como ayudante y no como socia ¿no hay inconveniente? yo aportaré el capital y la experiencia le enseñaré le enseñaré cómo granjearse la simpatía de las señoras y de los niños ¿de acuerdo? en principio de acuerdo el tren dio un barquinazo y a Lina se le cayó de las manos la cesta de mimbre la cesta cayó al suelo abriéndose y el vendedor pudo ver lo que había en su interior compartimentos compartimentos de un extraño metal en cada uno de ellos una especie de pequeñas cápsulas membranosas y grises no eran sólidas eran como como de una materia gomosa y algo algo extraño se movía en su interior se movía como como si respirase como como si tratase de salir como si aguardase el momento de vivir dentro de alguien ¿y eso? ¿qué es? nada una afición mía son son bulbos bulbos de flores que voy sembrando aquí y allá ¿han escuchado ustedes? los bulbos tercera y última parte guión original de Luis Peña Fiel con Narciso y Báñez Menta Carlos Larrañaga Aurora Vicente y la compañía de actores de Radio Nacional de España control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García efectos especiales Bernardo Mingo y Joaquín Múveda montaje musical Gonzalo Corella dirección y realización Narciso y Báñez Serrador y Báñez Serrador y Báñez Serrador